Hola chicos, ¿cómo están? No, no estoy enferma, tampoco me golpearon en la calle. La verdad es que mi mejor amiga me golpeó, me rompió la nariz, así que tuve que pegármela de nuevo. Y como soy pobre y no puedo ir al doctor, me la pegué con cinta adhesiva. Sí. Pero yo los extrañaba muchísimo porque no he hecho videos, creo que desde hace dos semanas, casi tres. Y a pesar de que dije, ok, tengo cinta pegada en la nariz y estoy hablando como si tuviera mocos, porque probablemente tengo mocos adentro, ya quería hacer un video para contarles una historia, porque desde que hice un video acerca de un chico que no sabía que yo era trans, todo el mundo me ha pedido que hiciera historias parecidas, ¿no? Que contara como mis experiencias ligando o haciendo amigos o shalalá, shalalá. Así que el día de hoy les voy a contar una historia un tanto chistosa. Esta es buena, la verdad es que no pasó nada malo. Pudo haber pasado algo malo, pero la verdad es que todo, todo bien. Y todo comienza así. No sé si ustedes conocen la aplicación de Happen, que es esta. Aquí la tengo. Esta es Happen y básicamente es una aplicación que te dice con quién te has cruzado en la calle o por lugares, no sé, digamos que vas al súper y pues con quién te cruzaste de tu casa al súper, de tu casa al trabajo o en un antro. Y de hecho te dice hasta la ubicación en donde se cruzaron y puedes saludarlos. Y si los dos se gustan mutuamente, pueden tener como una conversación. Y está muy cool porque luego te encuentras a personas que ves diario camino al trabajo y puedes pues ligártelos. Puedes ver si se gustan. Como que pueden romper el hielo gracias a esta aplicación. Puedes enviar y recibir saludos. Puedes mandar mensajes con las personas que se gustan mutuamente. Y bueno, la verdad es que está muy divertida esta aplicación. Ya saben que yo tengo siempre una relación extraña con las aplicaciones que las descargo, las utilizo, luego las olvido, luego las vuelvo a utilizar. Y me quise meter a Happen porque dije, bueno, vamos a ver con quién me he cruzado últimamente. Porque luego veo a personas en la calle que digo, tú podrías ser husband material, yo me podría casar contigo. Y quién sabe, a lo mejor y se gustan y Happen te permite descubrir si el que ves siempre camino al café es tu potencial novio, novia o pareja o perro. Así que bueno, estaba chismoseando en Happen lately. Y me encuentro un chico que, no le voy a decir su nombre real, pero hay que decir que se llama Aaron. No, Aaron no me gusta. Digamos que se llama... Se llama Justin. Justin Bieber. Así que Justin y yo nos dimos como like y nos gustamos mutuamente. Entonces empezamos a mensajear. Para esto en el perfil de Justin tenía como tres fotillos, se veía bastante bien. Y en la edad de Justin decía que tenía 24 años. Normalmente yo no salgo con personas que sean de mi misma edad. No sé por qué. Como que siento que yo soy un alma vieja y creo que no somos compatibles. Como chavos de mi edad y yo. Como que luego tenemos ni siquiera temas de qué platicar, ¿saben? Porque soy una abuela y soy una amargada. Me sorprendió bastante con Justin. Pude platicar súper bien y de hecho nos caímos increíble. Entonces seguimos platicando en Happen hasta que un día me dijo Oye, deberíamos de vernos. Para esto yo le había dicho que hacía videos en YouTube. Obviamente me stackeó en YouTube. Entonces fue como, ah, ok, pues todo cool, todo ok. Nos gustábamos y la verdad es que se me hizo un chavo bastante interesante. Y después pasó el tiempo, seguimos platicando y así estuvimos un par de semanas hasta que llegó la hora de conocernos en persona. Y dijo, pues, ¿qué te parece si te veo cerca de tu casa? Vamos a un café, vamos a un bar, vamos a algo así. Entonces dije, fine, ok, vamos. Cuando llegamos al café, para mi sorpresa, era mucho más alto que yo y se veía como más grande que en sus fotos. Lo cual siempre es bueno porque siempre da miedo que cuando conoces a una persona en internet o en una aplicación, como que crees que en persona pues no podría resultar o a lo mejor y se ven diferentes o a lo mejor llega un señor de 40 años cuando puso sus fotos de cuando era joven y cantaba a la chica del bikini azul. Pero por suerte Justin era mucho más guapo en persona que en fotos y estaba más alto que yo. lo cual es un plus porque yo mido 1.72 y a veces es un problema porque digamos que en México las personas suelen ser no tan altas. Así que bueno, empezamos a platicar y la verdad me pareció un chavo súper, súper lindo hasta que empezamos a hablar como de nosotros, de nuestras pasiones, de lo que nos gustaba. Y no sé por qué salió el tema, pero recuerdo que me dijo sí, sí, es que acabo de entrar a la carrera y está súper divertida. Y yo, ah, pero es porque habías estudiado otra carrera antes, ¿no? Y el chavo, ah, ah, bueno, la verdad es que te tengo que decir algo. Y yo, ok. Y dije, a lo mejor y no sé, a lo mejor y no le gusté. Me imaginé lo peor. Y entonces el chavo me dice, pues la verdad es que la edad que dicen Happen no es mi edad. A mí ya me había pasado antes que conocía personas en Happen y la edad que les mostraba en la aplicación no era la que realmente tenía. Normalmente les bajaba la edad. Y yo dije, ah, pues a lo mejor tiene más, más de lo que me había dicho. A lo mejor y tiene 27, tiene 28. Entonces estaba como emocionada de claro, obvio, obvio es más grande. Y me dijo, no, de hecho tengo 17 años y apenas voy a cumplir 18. Mi psique entró en crisis y dije, wow, ¿qué voy a hacer? Like, no, automáticamente me dejan de gustar cuando son de mi edad. Ahora imagínense que estoy saliendo con un menor de edad. O sea, eso es cárcel. Te pueden llevar a la cárcel, te pueden detener. La verdad es que no soy Madonna, no soy tan millonaria como para pagar la fianza de, como metan a la cárcel por estar con un niño chiquito. Pero me quedé en shock. La verdad no me lo esperaba. Y nada, dije, oh, ok. Y Justin para eso estaba como, no, pero la verdad es que me caíste súper bien y creo que podríamos empezar una relación súper bonita. Y yo, wow, like, relación, no. O sea, y le expliqué básicamente que no podía. Y no es que, o sea, no es que esté mal, pero no podría andar con una persona de 17. La verdad es que no. O sea, imagínense si su mamá, o sea, no, su mamá me vendría a regañar y me vendría a decir que ahora yo le tengo que cocinar y hacer el lunch y llevarlo a la escuela. No. Pero la verdad es que seguimos platicando, seguimos saliendo, ya no en forma como de, pues, pareja o como de románticos, sino solamente como amigos porque creo que Justin es una persona muy madura, es una persona que me cayó bastante bien y teníamos una platica mucho más avanzada que, pues, de la que puedes tener con cualquier chico de 17 años que está en su pleno apogeo y está emocionado porque salió de la prepa y... Justin y yo seguimos siendo amigos, así que espero que no vea este video porque me va a dar mucha pena. Pero seguimos siendo buenos amigos. Ya cumplió 18, still, no voy a salir con él de en plan romántico. La verdad es que somos muy compatibles en muchas cosas, pero nos quedemos mucho mejor como amigos. Así que, pues, es eso. Esta historia es para comprobar y para decirles a ustedes que las aplicaciones no solamente son para conseguir un amor o conseguir sexo o conseguir una date. Puedes tener amistades y conocer gente realmente cool que a lo mejor como con otro medio no hubieras conocido. Y eso es lo que me gusta de Happen, que te permite como romper el hielo con una persona que a lo mejor te parece interesante, te parece atractiva y a lo mejor ellos no funcionan como pareja, pero sí funcionan como amigos y eso está súper cool. Así que eso es como un lado padre de las aplicaciones si eres una rechazada social como yo, que se la pasa encerrada en frente de una cámara editando videos. La verdad es que es una manera muy cool de conocer personas que iban cerca de tu zona o que te hayas cruzado. El mensaje es no piensen que las aplicaciones son solamente para sexo o para conseguir novios. Abran su mente, abran sus horizontes. Aplicaciones como Happen te pueden conseguir amistades y a mí me ha servido muchísimo. Pues yo soy de Querétaro, llevo... Yo llevo un par de años viviendo aquí en DF, pero nunca sobran amigos y siempre es bueno conocer personas. Y por suerte esta vez no fue un freak, como ya me ha pasado otras veces de conocer personas que podrían ser potenciales asesinos seriales. Entonces, qué bueno. Y bueno chicos, nos veo en mi próximo video, que yo sé que van a querer saber muchísimas cosas. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest también tengo. Y pues a ver si me los encuentro en Happen. Everything can happen in Happen. Les mando un beso enorme y los veo en mi próximo video. Beso con mocos. Bye.